En 1915 se registra el primer poblador en el Paso del Volador y que hoy se conoce como Agua Dulce. Se trató de Simón Salazar, un hombre originario de Huimanguillo, Tabasco, quien construyó la primera vivienda que se ubicó en donde actualmente se encuentra la portada de Pemex. Era una casa de guano con dimensiones de 10 por 8 metros y que posteriormente sirvió para que la compañía El Águila pagara a sus trabajadores con un tabulador de 2.5 pesos diarios. La producción de hidrocarburo del Pozo Tonalá número 2 repuntaba de manera fuerte, por lo que se tiene registro en la misma fuente consultada que en el muelle anclaba de manera periódica el barco El Único, que trabajaba para El Águila, donde además salía El Calamazo, máquina a gasolina en donde solo se transportaban los jefes. Para 1929 se tiene registro del cambio de nombre del Paso del Volador a Agua Dulce, si bien es cierto que hay muchas teorías, como por ejemplo que adoptó el mismo nombre por el arroyo que cruzaba, hay otras con mayor peso histórico. Cuando se iniciaron las exploraciones petroleras, una cuadrilla de trabajadores al mando de un ingeniero de apellido Saavedra de la compañía El Águila olvidaron abastecerse de agua potable para beber, por lo que decidieron internarse en la lancha en un arroyo que desemboca a 4 kilómetros río arriba del Tonalá. Un ayudante iba en cada tramo probando el agua, y a los 4 kilómetros de arroyo adentro, el ayudante localizó agua dulce y exclamó, Como el ingeniero Saavedra iba adormilado al despertar dijo, Pero solamente hay tres casas aquí, este es agua dulce. Ahí vivían las familias Barahona, Sánchez y Ramírez, que es donde actualmente se encuentra la colonia El Naranjal. Nacimiento de agua dulce, a 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo.